¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo cuatro páginas en las que pido case Luego en Steam, demos y demás En fin, estoy todo el puto rato obsesionado con los juegos indie Me encanta Venga, Star, coño Hablo demasiado Vente a Twitch, que lo tengo en la descripción Por favor, siempre que estéis viendo un vídeo Posiblemente esté en directo Así que vente, coño, a saludar Gracias Lo tienes en la descripción Y déjate un like Por favor No cuesta nada, coño No cuesta nada La demo está en inglés No está en español No pasa nada Ay, no tengo agua Te grato, te acabo audio La descripción No está en realidad No está en español No está en español El hombre detrás de la masca estará frente a ellos y terminará lo que ellos empezaron, llorando caos y destrucción, mientras que se descanse en oblivión. Hoy en día, tomo mis primeros pasos hacia mi gran plan, y será magnífico. Nada se despejará mi determinación. De hecho, siempre hay complicaciones. Ahora ha llegado la primavera. Bueno, estamos ya casi en verano. Y tengo asma, chicos. Tengo asma. Entonces, como no tengo el inhalador, porque lo tengo caducado, tengo que ir al médico a que me lo renueven y me lo pongan en la receta médica, tío, para ir a la farmacia y pillarlo. Porque tengo uno ahí, pero lleva caducado desde el 2020. Entonces, no sé, igual me da un poco de rollo tomármelo, ¿sabes? Pero eso que, si me veis toser, es porque como que se me cierra un poco aquí. Y me cuesta a veces un poco respirar y tengo que toser. Joder, vaya pantalla de carga, hermano. Qué barbaridad que es esto. Me da tiempo a contaros vuestra vida. O sea, mi vida. O sea, os enseño a mis bolas, gente. Está guapa, ¿eh? That we were here. Qué bonita. ¡Olé! Bueno, esta es una de ellas, la otra en OnlyFans. ¿Qué es esto? ¿Me puedo mover o qué? Ah, vale. ¿Qué pasa? Joder, qué inicio más turbio. Déjame respirar, ¿no? Vale, esas esferas recargan no sé qué... ¿Qué es eso? Vale. O sea, mi única arma ahora mismo... A ver, tengo un dash, ¿vale? Lo cual está guay. Y cuchillos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta placa azul? Ah, vale. Ah, pero sí que puedo pegar. Vale, puedo pegar. Puedo pegar, vale. Me están reventando, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? No tenemos... Ah, tenemos minimapa. Eh, minimapa un poco XD, ¿no? Cuestionable. ¿Qué es eso? Es un holograma, ¿eh? No es una persona. RB. Ah, en stealth. Me gusta. Me gusta, qué sádico. O sea, eh... Una muerte en stealth... Recargará toda mi vida. Vale, puedo mirar un poquito hacia abajo... Con el joystick derecho. Ok. Vale. 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 Esto no sé qué es. No sé si es un refill de vida. Es muy steampunk, ¿no? La ambientación. Un poquito al estilo Bioshock. Me voy a jugar a Sol Bioshock. Vale. Vale. Puedes obtener más alto. Vale ¿Abrás a las secretas? Eso es un... ¿Ese tío? Mira, esto es dinero Espera, que hay varias salas, hay varias entradas Puedo ir tanto por arriba como por abajo Ah, mira, me lo marca ahí Alcantarillas No sé por cuál ir, realmente Vale Vale Supongo que da igual, ¿no? Ole ¿No puedo rebotar de las paredes? ¿Como en los Metroidvania? No Voy a llegar allí, ¿no? Hostia, seguro que por arriba había algo Un cuarto secreto o algo Pues si me ha dejado algún secreto Averiguadlo vosotros, ¿vale? Me puedo tirar Me puedo tirar Aparece que tirarse Ah Coño, qué miedo Vale Trampa clásica del pistón Que igual te hace Seguro que te hace One shot Un personaje Me recuerda un poquito a... A Baraka Del Mortal Kombat Vale, pero esto te dispara o algo No sé No sé Ah Correcto Esto es un atajo, ¿no? Vale Por si quiero volver Watch your steps Walk Pensé que era una máquina de esas De las que te dan cositas No que me fuese A hacer daño a mí Aquí no puedo subir Vale Un poquito simplón El diseño de escenarios, ¿eh? Seamos justos Que no que sea malo Pero un poquito simplón Estas son malas Vale, porque brillan en rojo ¿Lo veis? Vale Tienes que tener cuidado Quita de media, bobo Joder Madre Vaya malasera Me he comido ahí Es que soy imbécil Vale Esto había que hacerlo Hablamos En este juego Vale Me he recuperado un poquito la vida ¿Veis? Nunca me acuerdo de eso, tío Vale Quiero ejecutar a este tío, ¿eh? ¡No! Quería ejecutar a ese tío A ver cómo era la ejecución Había otra más Soy imbécil ¿Esto no puedo ejecutarla? No ¡Joder! ¡Joder! Eres malísimo Pendejo Vale Si mato a este con una ejecución Me curo entero, ¿no? Buah, qué rico Me consume toda la energía Me consume toda la energía, ¿eh? Me gustaría ejecutarle Me gustaría ejecutarle ¿Viene más para acá? ¿Viene más para acá? No, no puedo No sé por qué no me deja Coño ¿Qué son esas interferencias? Mira, ahí hay algo Un signo de exclamación Porque por la derecha Había una puerta cerrada Punto de guardado Vale, esto me recuerda A las cápsulas del Del Metroid ¿Sabes? Cuando llegabas a estos puntos Que te metías Y te curabas entero Y te guardabas la partida Pero parece que no puedes No puedes hacer nada más Pensé que podrías mejorar O algo ahí Pero no Bueno, ese no le vi Ya Hermano, no veo Serious 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 Perdón ¿Se me guancho de ahora? Vuelveme de one shot ¿Sabes? No lo sé ¿Vos? Ah Qué guapo Vuelveme de one shot No lo sé Tentador Me encanta la voz del tío Es muy profunda Los escenarios molan bastante Uy ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa? Ni idea, ¿no? Uf, el plataformeo Está guapo Factory Y aquí arriba puede que haya algo Ah, no puedo entrar Vale Ah, ah, ah Te calmas, eh Vale, puedes deslizarte las paredes Eso está chulo Espérame No sé si hay algo más para abajo Vale Me gusta empezar rápido, eh Después de morir ¿Has visto el bug? Se ha quedado el personaje pillado en medio de la plataforma Vale ¿Este símbolo qué significará? ¿Tienda? Shop Ah, safe Vale, punto de guardado Coño, ¿y tú no has salido, cabrón? Voy a ejecutarle Confés en mí Qué guapa las ejecuciones Me recuerdan mucho las de Blasphemous Son largas, violentas Coño 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 Por lo que veo hay bastante variedad, eh En el plataformeo En los enemigos En los escenarios Las trampas O sea, no... No está mal, tío Me cago en... Ah, pero no es mortal el rayo Vale Está bien No entiendo muy bien Cuando te descubren Y cuando no Hasta luego ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde voy? Bueno, voy a dejarme caer A ver qué pasa La explosión de esos tíos siempre me da Me gusta Grande Alfonso, gracias por suscribirte al canal Grande Alfonso Grande Alfonso Niños, no veáis, por favor O sea, padres, ser responsables Eso siempre me da Estaría guapo que hubiese variedad de ejecuciones en los mismos enemigos Eso estaría guapo ¿Sabes? Pero tampoco podemos pedirle tanto, coño Está muy bien las ejecuciones Están cojonudas ¡Pa, pa, pa, pa! Coño, me ha disparado Punto de guardado Aquí, ¿no? Esto es un puntito de guardado ¿Eh? Factory Me encanta Esta ejecución me flipa Le arranca el brazo Y luego lo empala, tío Punto de guardado aquí Hay que ir abajo Que había una exclamación Los enemigos vuelven a salir ¿Y por qué quiero abrir esta puerta? Ah, ahora Ya sé yo ¿Por qué iba a querer yo abrir ahí? Si es para arriba ¿Qué es esto? ¿Un cuerpo? ¿Qué es esto? ¿Quién está llorando, coño? ¿Qué turbio se ha vuelto de repente, no? ¿Tengo que seguir las mariposas verdes? ¿Qué es eso? While you dash You are briefly invulnerable And can interrupt Strong enemies Ah Vale O sea que mientras hago el dash Soy invulnerable Y puedo destruir algunos enemigos Incluso Pues gracias ¿Qué me están haciendo? ¿Educción nueva? Uff Me he dejado muchos caminos Joder, ahora parece que estoy En el castillo de Drácula ¿Qué está pasando? Ah, ah, ah Quieto Porque estoy ahora en el castillo de Drácula No lo entiendo ¿Dónde estoy ahora, tío? He vuelto aquí No me jodas ¿Por qué? Ah, pues Me imagino que el mundo está interconectado ¿Dónde estoy? Vale Por aquí abajo O sea, tengo que volver a hacer esto ¿No? Para Si no me quitas nada Bobo Vale Las mariposas verdes Es que no sé lo que son ¿Por qué? Todavía no se puede ¿No? No me olvidan Cuidad No se puede Es que amiguin No se puede No es que no se puede Estaba hablando de algo de un combustible, ha dicho ¡Tus muertos, muertos! Vale, yo es que no sé para dónde es Puedo llegar allí, ¿eh? Puedo llegar, si salto bien Vale No sé qué es esto Punto de guardado, maravilloso, me viene muy bien Y ahora para la derecha ¿Puedo bajar? ¿Estás me vaciando? Ah, esto es un atajo Ah, mira, había que abrir... Hay que activar Tres botones Me cago en la puta, pero es que eso no sale en el mapa Esos botones no salen en el mapa, tío ¿Tienes que averiguar que estás ahí o qué? ¿Dónde estoy? Vale Mira, por aquí abajo no he explorado Ahí Son inmortales, ¿eh? Son inmortales las señoras que chillan No puedo Está la peña loca perdida, ¿eh? Te voy a activar todos los botones Te voy a encontrar todos esos botones Eh, punto de guardado ¡No! Por favor, por favor ¡Bro! ¿Qué ha sido ese Stumblock? ¿Me estás vacilando? No No he podido hacer nada El tío empezó a quemarme Porque ni siquiera lo vi No hay nada que odie más Que el hecho de que los enemigos puedan cancelar de totalmente cualquier animación No puedes moverte, no puedes saltar, nada Eso lo detesto, hasta la muerte Es un error de diseño Y bueno, y no ver al enemigo Porque hay algo delante que no le ves Pero bueno Salvando ese fallito Me gustaría activar los tres botones A ver, es que Es que no le veo, ¿eh? Mira, puntito de guardado Igual debería marcarte el mapa ¿Dónde están las...? El combate es un poquito cuestionable, ¿eh? Déjame decirte Depresión, hielo y exhaustión La gente estaba sufriendo Y hoy Es una historia diferente Ellos simplemente no se importan Así que se encuentran su entretenimiento ¡Bro! Vale Me falta uno Estaría guapo que me dijese ¿Dónde está, tío? ¡Mierda! ¡Está abajo! ¡Míralo! ¡Está marcado allí! No veo Está pa' abajo Pero pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, ¿eh? ¡Pollo! ¡Qué guapo! Vale, entonces ¿Por qué no puedo mover él? ¿Me deja mover él? No me deja mover el minimapa, tío A veces te deja y a veces no No lo entiendo Bueno, y que bajar Entiendo que por aquí puedo, ¿no? Sí ¡Coño! Vaya esquiva y me acabo de marcar ahí Vale Tengo que matar a este con sigilo ¡Cabrón! Vale, esta Bueno, no sé si es ese botón El que tengo que activar Yo creo que es esa sombra Que hay aquí arriba de mí ¿Verdad? Tiene que ser esa zona sombreada Que está arriba de mí ¿Pero cómo accedes ahí? Desde allí Joder, tengo que hacerme otra vez Todo esto, tío Sería guapo un teleport o algo ¿No? Como vuelan las monedas Vale, entiendo que puedo Ir por aquí Se supone que aquí hay un camino Subiendo por aquí Aquí tiene que haber Allá arriba Vamos Tiene que ser por aquí Por narices Vale Vale Puede que esté aquí, ¿eh? Si no está aquí el botón Gerier, coño Ahí está el botón Creo, ¿eh? ¿Qué me está pegando, tío? ¿Qué me está pegando? ¿Dónde estoy? Es que no sé qué cojones Me está pegando De verdad No lo entiendo Déjame en paz Por aquí Vale Vale ¿Quiere su...? Me cago de puta Vale, por favor Quiero saber qué es lo que me está pegando Supongo que son los cadáveres estos ¿Qué? ¿Es eso cuando...? ¡Ah, que resucitan! ¡Se vuelven a formar! No puede ser, tío Voy a llegar muerto otra vez Lo he activado con el cuchillo Tócate la polla Lo he activado con el cuchillo Espérate Lo mejor ahora es morir Porque aparecemos arriba Aparecemos arriba Y ahora podemos ir... Para allá Quita el medio, bobo Aquí Venga, ya está Nos ha costado, ¿eh? Joder, que sí me ha costado ¿Vos? Punto de guardado Gracias Lo de antes fue un sueño Bueno, chicas Las damas primero Vale, me puedo mover Gracias Se viene, oh Eh, algo me ha hecho daño al entrar No he entendido muy bien el asunto Coño ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Joder Bro Te lo juro que te... Tiene una hitbox este juego rarísima Tiene una hitbox rarísima Vale, ya me sé la primera fase Vale, a ver Activamos esto No entiendo la hitbox Te lo prometo No lo entiendo Vienen de nuevo, ¿no? Vale, ¿y ahora qué pasaba? Joder, ¿cómo esquivo eso? Ah, bajándome aquí Pero soy imbécil Vienati En su nombre En su nombre spacecraft Vkk V V Ay, me cago en mi puta madre Me estoy estresando, gente Me estoy estresando demasiado, eh La puta hitbox del juego Está mal Vale, a ver, primero aquí Me estoy pegando Vale Ah, que tenía que bajarme Ay, no me acuerdo Esto me hace daño Está la buena, eh Que es la calavera Tengo algún tipo de poder Que no sé Me cago en... La puta Vale No, no me cago en mi puta Mientras todas las fases sean así ¿Por qué me dio el primer pincho? No lo sé Ah, que me tiras dos ahora Pero no hay un botón para curarte O sea, la única forma de curarse Haciendo ejecuciones No puedo pegarme Vale Mi vida Me ha quitado la mitad de la vida ¿Qué cojones? No hay un botón para curarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tira 3, eh Vale No te creo ¿Cómo les mato, tío? Vamos, vale, es aguantar Muere, por favor Muérete, cabrón No me he caído No te puedo creer Me he caído ¡Oh, Dios santo, tío, Dios santo! Esto puede ser, tío Escúchame, si me vuelve a matar No juego más Nunca me había caído Me caigo ahora Como me mates otra vez No juego más Esta era buena, eh Te hace los huevos ya ¿Qué hace? Ese ataque no me lo había hecho nunca No juego más ¡Pero mi vida, tío! ¡Mi puta vida! Se acabó. No puedo. Esto puede con mi paciencia. La hitbox es absurda y te quita demasiada vida, no puedes recuperártela. Paso. Si os queréis pasar la demo, la tenéis en la descripción, jugadlo vosotros, yo soy hasta los cojones, ¿vale? Esto ha roto toda mi paciencia. En fin, chicos, esto es Steam Dolls. Si os ha gustado y queréis pasarosla, lo he dicho, en la descripción. Un like, esas cositas, porque me habéis visto sufrir y, la verdad, compensadme. Nos vemos, chao. Gracias.